Hola amigos de Evolution, Yerimia. Hoy vamos a aprender cómo fortalecer nuestra espalda en casa. Venga. Para hacer remo de manera adecuada, lo que debemos hacer es una media sentadilla y mantener la espalda erguida. Es importante levantar los brazos a 90 grados y con los codos hacia atrás. Además, evita jorobarte y hacerlo con las piernas estiradas. Puede provocar lesiones. Desde una sentadilla, con la espalda recta y los pies bien alineados, vamos a levantar el peso extendiendo las piernas y rotando la cadera hacia el frente, apretando abdomen y glúteos. No debes cargar el peso sin doblar las piernas y sin rotar la cadera, pues recargas el peso en las lumbares y te puedes lastimar. Nos acostamos boca abajo con los brazos flexionados y abiertos. Levantamos el pecho y al momento de bajar extendemos los brazos sin tocar el piso. Las piernas se levantan de manera continua. Si dejas el pecho en el piso y las piernas no las levantas, no obtendrás los objetivos que buscas. Boca abajo y con los brazos abiertos y extendidos hacia los lados, despegue el pecho del piso y las piernas de manera simultánea, al mismo tiempo que levantas los brazos hacia atrás. Evita azotar las pesas y dejar el cuerpo pegado al piso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!